Vengo a decirle que ya no puedo seguir trabajando aquí. ¿Pero por qué, Beto? ¿Que ya no estás contando? He tenido problemas de salud desde hace algún tiempo. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué enfermamos y movimos? ¿Nacimos para sufrir? El cometa jale. ¿De acuerdo cuándo pasó? Cuéntame de ti, Beto. ¿Qué quieres saber? Cuéntame de tu familia. No tengo familia. ¿Qué estás enfermo, corazón? Llevas mucho tiempo así. Sí. Pero es como si siempre hubiese sido así. Esa realidad Al mismo tiempo Me hace bien y me hace mal No lo es como si siempre hubiera. No lo es como si siempre. No lo es como si siempre hubiera. Gracias por ver el video.